Desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN23 con programación informativa. Hola amigos televidentes, estamos ahora en este observatorio electoral del canal de noticias de Nicaragua a propósito de las elecciones generales que se van a estar realizando este fin de semana en Nicaragua. Un tema de que para muchos es controversial, producto de que hay sectores en la sociedad mayoritarios o minoritarios podríamos decir que se oponen al tema de la elección que se estará realizando y por el otro lado, en su mayoría según las encuestas de las diferentes encuestadoras nacionales e internacionales en donde dicen que el proceso electoral se va a realizar por lo menos con más del 60% de electores válidos o no sé si válidos, pues vamos a hablar sobre todos esos temas el día de hoy para ir tratando de encontrar junto con ustedes una opinión de lo que es este proceso electoral en Nicaragua. Para conversar sobre esto, me acompaña aquí en estudio nuestro buen amigo el doctor Roberto Courney quien ha sido invitado en su calidad de director de ética y transparencia un organismo que se ha visto vinculado a lo largo de los últimos 20 años con los temas de observación electoral y que ahora está junto con otras organizaciones en un panorama electoral como le llamaron a una alianza o organización para poderle dar seguimiento a los temas electorales y me acompaña también en su calidad de analista político, Fanora Vendaño Sosa a quien también agradecemos que esté aquí con nosotros. Gracias Roberto y gracias don Fanora de estar aquí con nosotros. Muy honrado de compartir tribuna con semejantes personalidades. Muchas gracias por la invitación. Lo vamos a hacer entre formal e informal, don Roberto, porque sé que usted es una de las personas de aquellas que le resbala todo, diríamos popularmente, y tiene la capacidad de poder... En el buen sentido de la palabra. Claro, y tiene la capacidad de poder agarrar, como dicen, una palabra maldicha como una palabra donde lo quieren ofender. Y me voy por eso con toda la confianza y además con don Fanor que también tenemos esa relación para poder hablar sobre estas elecciones, como dicen, un poco al calzón quitado. Me recuerda aquel chiste que decía que una cierta persona no era ofendible porque todo lo que dijera de él era cierto. Lo que le da cierto carácter humorístico a lo que acabas de decir, pero sí con todo el buen sentido de hablar con tranquilidad y espontaneidad, creo que es la mejor manera de comunicarse con el estimable. Así que jugamos con ese reino. Yo lo que decía don Fanor, y a Fanor se lo repito, yo soy incalumniable. Todo lo que diga de mí es cierto, le tengo que aceptar para que no se molesten, pues y digan de que uno no se percata. Pero sí, efectivamente, son temas que son de interés. Este tema de las elecciones debería ser el tema producto de nuestra cultura de paz que veníamos adquiriendo, lo más importante. Independientemente de los acontecimientos, todo el mundo debería estar abocado a decir vamos a votar, vamos a votar, aunque no tengas la opción preferencial, aunque no tengas las condiciones favorables, aunque tus candidatos se te rajen de última hora. El tema de la elección como parte de la democracia es algo que todos hemos anhelado a lo largo, por lo menos de los últimos 25 años, y todas las fuerzas políticas habían participado de una manera normal en eso. De pronto se daban traspié, le metían la pata el uno al otro, le reformaban la constitución el uno al otro, de acuerdo a los acontecimientos. Hoy por hoy, si nos corresponde ver a un especialista en temas de observación electoral y de los desarrollos de la democracia en América Latina, ¿cómo lo está viendo Roberto Curnes hoy por hoy? Primero déjame decirte que cuando tenés un sistema electoral con cuestionamiento, naturalmente se te dispararán las opiniones de cuáles son las vías de solución. Es decir, sí habrá el que dice que hay que participar, habrá el que dice que la denuncia de algo que considera ilegítimo o mal hecho a propósito es la manera de operar. Entonces en eso creo que la Iglesia lo ha expresado de la mejor manera posible, y es que en cualquier tipo de elección la primera decisión que tiene derecho y soberanía del ciudadano en tomar es la de participo o no participo, sobre todo teniendo, como nos aconseja en este caso la Iglesia Católica, qué es lo mejor para el bien común, y eso vayará de una persona a otra. Habrá quien la que cree que no participando fomentas que el proceso electoral desnudas sus debilidades y forzadas cambios, hay otras personas que dicen que no, que participando en elecciones donde no tenés alternativa aceptable o preferible, pues vale la pena hacerlo de todo modo. Lo cual nos lleva inmediatamente a los Estados Unidos, donde las encuestas te dicen que están cerradas, que casi todo el mundo quiere votar, pero todo el mundo comparte, tanto demócrata como republicano, que les gustaría haber tenido otro candidato en la boleta, y entonces prácticamente por definición están votando por lo menos malo o por otros criterios que también son válidos, hay veces para elegir. Ahora, si en Estados Unidos Donald Trump se atreve a decir que si no gana, las elecciones son un fraude, y nadie se inmuta, pues todo el mundo lo ve como viejo loco, o como que efectivamente si no ganara pudiera haber algo, pero dicen que ya se afectó incluso la bolsa de valores, con la posibilidad de que pudiera ganar. En Nicaragua cuando alguien dice que si no participa, si participa, es fraude, como que nos rasgamos las vestiduras, ¿verdad? ¿Qué acontece en relación a la gran nación norteamericana, en donde se dicen, dicen que se tratan de las peores maneras, como se trataron en el último debate presidencial, de la guatuza para arriba, diríamos, se hicieron, ¿verdad? Y nadie dice nada, ¿verdad? Y aquí de pronto nos queremos sacar, ¿verdad? Como en Costa Rica, a propósito que nos están transmitiendo en Costa Rica y saludamos a los mismos en Costa Rica, los paños en lazo y entonces ya todo el mundo está chivas que ya va a agarrar las armas, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo? ¿Qué hemos avanzado? Mira, ahí tenés algunas cosas que se pueden comentar al respecto. Por ejemplo, nos han estado preguntando sobre el silencio electoral y la ley seca. Son cosas que están en la ley electoral y que perfectamente pueden cumplirse o violarse, pero los observadores ponen atención principalmente a aquellos temas que son fundamentales para la calidad de las elecciones y normalmente ni el silencio electoral ni la ley seca son grandes temas, es decir, que no se cumplan, no mata a nadie. Y esto voy a dar un ejemplo con respecto a la ley seca, para que veamos cuál es el futuro de Nicaragua en esta materia. República Dominicana, Jamaica, México, prácticamente cualquier país que tiene una ley seca en su ley electoral, pero al mismo tiempo tiene una industria turística, no se puede dar el lujo de decirle a todos los turistas que están en el país, veniste a tomar cerveza y a pasear en la playa, perdoname, pero no lo vas a poder hacer. Sobre todo, entonces ocurre mucho que en esas elecciones de cajón se viola el tema de la ley seca, pero como observador lo tomás que no era un artículo fundamental de cumplirse para que la ley y el proceso electoral fuera completo. Con lo que vos señalás, ya son estrategias de campaña. El monitoreo que hemos hecho, por cierto, Ética y Transparencia participó en la primera misión de observación en las elecciones de los Estados Unidos en las del 2004, donde compartimos la jefatura de misión con Brigalia Ban, que era la presidenta del Tribunal Electoral de Sudáfrica, que venía de pasar de las elecciones mejor vistas de finales del siglo pasado, las de Mandela. Con ese pequeño parrafito y comercial, diría que en los Estados Unidos, al igual que aquí, los partidos hacen sus campañas según determinan. En el caso de Trump, su campaña tiene un toque contestatario, brusco, yo no le tengo miedo a nadie, yo soy capaz de ofender a todo mundo, porque, ya veremos si correcta o incorrectamente, habrá quien dice, bueno, ya el mero hecho de que haya barrido en las primarias con nueve gobernadores y cinco senadores y que sea el candidato, a pesar de que todo el partido lo detesta, significa el éxito de la manera en la que ha mercadeado su mensaje. Entonces, él es el grosero, no acepta menos que gane, todo el mundo está contra mí, los medios están contra mí, ha resultado ser su estrategia. Ahí veremos si efectiva, pero tiene el derecho a abusarla. Igualmente te podría decir ocurre con los partidos aquí, su tema de si la elección es legítima o si dejó de serle el momento en el que me cortaron la cabeza. Cuando un partido o fuerza política o movimiento ciudadano no encuentra algo en la boleta, te ocurre un fenómeno y casi en todas las elecciones termina ocurriendo. Lo que varía son cuántos números están a favor de las opciones. Yo te diría, cada boleta electoral tiene las casillas que ves ahí, pero hay una más. Está la otra casilla, en este caso sería la séptima, en la que aquellos que no creen en ninguno de los seis, o están bravos con uno de los seis, o no creen en el sistema, o por X o Y motivo, ese es su casilla. Y entonces los encontrará abocando por esa casilla que es, dentro de la paradoja que esto significa, la casilla de no tengo casilla, no hay por quién votar. Normalmente, cuando un partido, no es normal, hablemos realidades, porque ahorita que comparamos con los Estados Unidos, el mismo caso de Trump para mí es bien decidor de una cosa que tendría que señalar una fortaleza de la democracia gringa y una debilidad de la nuestra. El caso de Trump es increíble. Es como que en los meros ochenta hubieras tenido un candidato del Frente Saninista que toda la dirección nacional lo oponía, el Ministerio del Interior estuviera en contra, la dirección nacional conjunta, el Gabinete de Gobierno, la Asamblea, todo lo que querrás, todos en contra, y el voto popular hace que el tipo sea candidato. Eso es un ejemplo de democracia bien interesante. Estás peleado con todo el partido, todos los poderes del partido, están siquiera pensando, si votan por vos, y lográs, exactamente. Porque critican a los millonarios, a las bolsas de valor. Lográs que sin el soporte del partido, la democracia interna de los partidos sea tal que vos ponés tu nombre en la boleta y que todos los mandamientos del partido te detesten, no cambia el hecho de que vas a ser candidato. Si ya comparás eso con elecciones donde los partidos, ¿me entiendes? Más bien andan buscando cómo poner a su señora, no tienen plata para la campaña, la directiva escoge todo, e incluso te tropezás que las mismas asambleas partidarias, lo único que deciden es, bueno, tal señor es el candidato, y que él solito y sin explicarle a nadie, diga quién es su lista de diputado y presidente. Ahí tenés un contraste grande. Pero regresando a ese tema de las elecciones de Nicaragua, ese grupo que pierde la tutela de un partido político que estaba logrando siendo la segunda fuerza parlamentaria, tiene dos salidas después de eso. Una, endosar a algún candidato, si le parece, si logra algún arreglo, o darse cuenta, como parece haberlo hecho, que si no tiene un arreglo o no quiere hacer un arreglo, el rechazo al sistema es la mejor cosa para darle oxígeno político a su movimiento. Y entonces eso es lo que agencia. En muchas elecciones te tropezás con eso. Ahora, vamos a seguir profundizando sobre la elección en Estados Unidos. Permítanos hacer una pausa rápidamente para que cuando regresemos, también a escuchar la opinión de esto de la parte de la cultura política, ¿verdad? de nuestro país, aquí de un social cristiano, ¿verdad? Que de pronto también comenzaron, como la izquierda, a mandar en muchos países y también ahora volvieron a bajar. Ahora ese que andan mandando, decía aquí don Alfredo César, los conservadores. Vamos a hablar sobre esas corrientes políticas también. Vamos a los mensajes. Regresamos aquí con Fanora Bendaño Sosa y con Roberto Curni. Adelante con los mensajes. Con Movistar Sin Fronteras, tu internet local te acompaña en tus viajes. Ya no tenés que pedir la famosa clave de Wi-Fi en todas partes. Te podés conectar y disfrutar de tus aplicaciones sin costo adicional en Centroamérica, México y Venezuela. Y ahora también en Estados Unidos, Canadá y Sudamérica, por solo 5 dólares al día. Sin importar si sos prepago o pospago. Conectate en tus viajes al internet, de verdad. Movistar. Tú podrías conocer a uno de los mejores jugadores de Europa y compartir con todo el equipo atlético de Madrid. Sé su invitado VIP junto a un acompañante en el derbi madrileño. Hazte fotos, camina en la cancha y disfruta el espectáculo en el palco presidencial. Voy a que miles de niños tengan educación de calidad. Hola, soy Coque. Hola, soy Fernando Torres. Soy Antoine Griezmann. Te invito a ti y a un acompañante como VIP a ver el derbi madrileño. Tenemos un mensaje de Disnorte Disur. Para su seguridad, manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes. Para evitarlos, le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas. Disnorte Disur no construye líneas de energía sobre viviendas. Por lo tanto, no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas. Es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia. 125 o 135. Disnorte Disur está a tu servicio. Energía segura. Salva vidas. Un mensaje de Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Informado. Enviando noticias al 2300. Y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. Continuamos con este observatorio electoral del canal de noticias de Nicaragua. Que vamos a estar iniciando a partir de hoy. Que se va a prolongar durante los días de los comicios electorales. Hasta que se den los resultados finales. Y lo que van a ser las repercusiones de estos resultados finales. Que vayan a darse este próximo 6 de noviembre. Estamos aquí conversando con Fanora Vendaño Sosa. Analista político. Y está aquí el director de ética y transparencia. Don Roberto Curni. A quien hemos invitado en su calidad de parte de un consorcio panorama electoral. Que está realizando una especie de proceso electoral. Pero aprovechando sus conocimientos y sus trabajos. Como observador electoral internacional. Pues vamos a aprovechar también para vernos un poco sobre las elecciones en Estados Unidos. Que ya las veníamos abordando. Pero que quisiera que nos cotara un poco. Porque ustedes en algún momento. En cuatro creo elecciones ya han participado en Estados Unidos. Sí, así es. Uno de los grandes mitos que hay. Es que la observación electoral es un fenómeno de gobiernos inestables. De países mal vistos por la comunidad internacional. Cuando es más bien al contrario. Toda Europa está por obligación y por tratado. Sujeto a misiones de observación electoral de todos los países miembros. En realidad. Si quisieras hacer un distintivo de donde hay observación. Hoy en este momento. No hablemos de hace unos años. En este momento hay observación electoral. En prácticamente todos los países que están orgullosos de su sistema electoral. Porque ya quieren cumplir ese principio universal. Y sienten. Que pueden mostrar que por lo menos las hacen igual de bien. Y cumplen con estándares internacionales. Normalmente te tropezas que no hay observación electoral en aquellos lugares donde hay cosas que esconder. Porque la naturaleza misma del ser humano y de la política te hace que cuando tienes algo mostrable. Que te hace ver bien. Lo fachenteas. Y cuando tienes ciertos problemas. Podés optar entre ser transparente y que se te noten los problemas. O que lo peor que pueden decir de vos es que no fuiste transparente. Y entonces muchos toman ese segundo camino. Ahora, en Estados Unidos, ¿qué se observa? ¿A qué se va a observar? Y digo en las comparaciones con otros países, ¿no? Que donde uno se va a meter a determinados temas que la sociedad le ha venido dando seguimiento. Que organismos de observación le han venido dando seguimiento. O que son debilidades del mismo proceso, de la misma ley. En Estados Unidos, ¿dónde está el tema de lo que se puede observar? A ver. Siempre observar las mismas cosas que tienen que ver con cumplimiento de la propia ley electoral. Pero sobre todo con el cumplimiento de principios electorales democráticos básicos. Por supuesto, basado en dónde tiene problemas, dónde le echima el zapato, ponés más atención a eso. Pero, ¿qué es lo que observas en todos lados? Primero, y el decálogo podría venir de las constituciones y de los preámbulos de la ley electoral en todas partes, que te dicen, por ejemplo, el voto debe ser universal. ¿Qué significa eso? Todo mundo tiene que tener derecho a votar y la habilitación de votantes tiene que ser por un proceso formal. Entonces, en los Estados Unidos tuvo sus temas enormes hasta los años 60, en el cual la población negra, el Estado, porque esa es otra cosa que hay que entender, los Estados Unidos es como que 50 países, Nicaragua y 49 más, decidieran formar un gobierno supremo para manejarlos, reteniendo cada uno de ellos muchas potestades. Ese esquema de gobierno federal hace que haya pequeñas y aún grandes diferencias en la administración de elecciones en cada Estado y que cada Estado las administra. No es asunto de que hay una comisión federal. Las hay para ciertos asuntos de financiamiento, pero cada Estado maneja sus elecciones. Matagalpa, en este caso, estaría a cargo de la suya y no tiene por qué darle cuentas a Managua. Entonces, en ese sentido hay diferencias y vos haces observaciones a partir, como te repito, temas de participación que van en dos vías. La participación universal tiene dos cosas y hay que fomentarles en un principio electoral. Que todo ciudadano pueda votar y que pueda tener sus documentos de votación, no en la parte de atrás de la casa de un partido, sino en oficinas debidamente abiertas para ese propósito, que se le entregue sin discriminación y lo mismo con la participación de los partidos. Todo aquel que quiera participar para inscribirse en una primaria, solo tiene que llevar prácticamente su nombre y tiene que ponerlo en la boleta. Entonces, en ese sentido, fomentar la participación también es un principio que ve si se está cumpliendo o no. Algunos Estados lo hacen mejor que otros, algunos Estados tienen problemas todavía en fomentar e impulsar el registro de votantes. Hay lugares donde tratan de hacerse la complicada a algunas minorías, porque el gobierno de ese Estado, al partido, tal vez no le conviene, pero poco a poco, aunque era, repito, un problema bien grave en los años 60, ha venido moviéndose de tal manera que, hoy por hoy, en las elecciones del 2004, todavía había sido uno de los grandes temas, porque el hecho de que la Florida se decidiera por menos de 500 votos, subrayó el hecho de que había como 15 mil, solo para dar una población como 15 mil negros, que habiendo ya cumplido su sentencia, no se les restauraba sus derechos, porque la ley contemplaba que no era automático que recuperabas tus derechos una vez que cumpliste tu sentencia, que es una cosa básica, cumpliste tu castigo, sos ciudadano completito, requerías un perdón del gobernador, que era Jeff Bush, que era hermano de uno de los candidatos y que, por supuesto, no perdonó a ninguno de los 15 mil, de esa manera metiéndole lo que para un observador es un vicio criticable dentro del proceso de participación. Pero, nuevamente, estás viendo las mismas cosas en todos lados, aunque se manifiestan de diferentes maneras. Después ve el tema de la campaña, que estén libres de violencia, que hay espacio a los medios, que podamos hacer campaña abiertamente, que las instancias electorales se hagan conforme a la ley, lo que diga la ley, por ejemplo, en Nicaragua hemos tenido que la ley establece muy claramente que todas las instancias electorales a lo sumo tendrán una persona de un partido en las mesas directoras de tres miembros, y hemos degenerado una circunstancia que nos dice el panorama electoral en estas elecciones, donde el 67% de los municipios tienen al partido de gobierno con dos miembros o hasta con tres. En el caso de Nicaragua. ¿Qué más observada? Observada después el día, como digo, la posibilidad de hacer campaña, los temas del financiamiento. Aquí en Nicaragua se ha considerado que el tema del financiamiento político es un tema, digamos, de avanzada, y un país que todavía está atrapado en dejar a competir a todo mundo, votar a todo mundo y contar debidamente en procesos auditables, pues todavía no se da el lujo de abordar temas de financiamiento político, más allá de señalar siempre que es una asignatura pendiente para cuando ya contemos bien y tengamos autoridades creíbles. En los Estados Unidos se le pone mucha atención a eso y han resuelto de una de las maneras no la que le gusta más a este servidor, han resuelto, no por lo que uno pensaría que sería mejor, que es poner topes a lo que puede obtener un candidato o un partido o lo que puede dar un donante, han optado por suma transparencia. Podés captar lo que vos querrás en cantidades y poder donar lo que vos querrás en las cantidades que vos querrás, pero estás obligado a hacerlo público. ¿Para qué? Porque dentro del sistema de cheques y balances que tiene los Estados Unidos, bueno, si los hacedores de muebles y tumbadores de bosque te dieron millones de millones y vos saliste electo, todo el mundo va a estar, ojal Cristo, qué leyes pasas en materia de fabricación de muebles y tumbaderas de bosque, para que se vea que si hay una conexión en favores políticos de aquellos que te financian. Entonces la ley allá es suma transparencia, recauda lo que querrás, a la hora que querrás, de quién querrás, siempre y cuando sean fuentes lícitas, pero tenés que hacerlo absolutamente público. Las compañías farmacéuticas y las compañías militares también están en la obligación de hacer sus contribuciones de forma pública. Además, acordate, tenés incentivos fiscales para hacer ciertas contribuciones y en esa medida en los Estados Unidos casi todo mundo juega muy hábilmente el juego de reducir su impuesto. Si de pronto hacer una contribución resulta que reduce tus impuestos, prácticamente nadie va a darla de una manera que lo expone legalmente grave, porque las penalidades por problemas de transparencia sí son enormes. Te tumba una candidatura inmediatamente. Veamos el caso, entre paréntesis, de la Hillary Clinton en este momento. El famoso caso que la tienen entredicho y hace que Donald Trump haya empatado prácticamente a cuatro días del final una elección que la tenía absolutamente perdida hace una semana es el caso de los correos electrónicos. El caso suena raro, pues, que por andar usando otra computadora, otro servidor, la señora esté en tanto problema. La mayoría de nosotros diría, qué absurdo. El punto es este. La ley en los Estados Unidos, por razones de seguridad, pero también por razones de transparencia, te contempla que los oficiales están obligados a utilizar un servidor y comunicarse a través de ese servidor. El problema es que las leyes también dicen que lo que publiques ahí, según su grado de sensibilidad a la seguridad nacional, va a salir al público. Lo que vos pones en tu servidor de comunicación oficial va a salir al público. O puede ser efectivo. Lo que probablemente varíe es el calendario según la clasificación de qué tan sensible. ¿Cuál es el efecto de eso? Obviamente no vas a poder comunicarte tan rico como te podrías comunicar si nadie te va a ver lo que dijiste. Entonces ya decir a tal, lo voy a fregar, a este le voy a montar un guiso, correme a fulanito. Todo eso no lo querés poner ahí porque te va a salir más adelante. Entonces la Hillary optó por no utilizar ese servidor y utilizar un servidor otro que según las leyes de los Estados Unidos no estás autorizado a usar. Entonces parece un pecado menor, pero es un pecado con unas obligaciones bien establecidas y giran sobre todo a un tema bien sensible en los Estados Unidos. Es cierto que no vas a poder hablar con toda la libertad de alguien que no se le va a conocer lo que dijo. Te arriesgás a que se sepa lo que dijiste, pero es más grave lo que le terminó pasando a la Hillary que aparte de quebrar la ley por no utilizar esos servidores ultra seguros, Wikileaks le termina sacando ya a nivel de muy pecado todo aquello que pudo decir con toda libertad por no utilizar los servidores oficiales. Entonces tenés un problema ahí nuevamente muy sui generis de los Estados Unidos que se te convierte en un tema de campaña. Entonces una cosa que vigilar es que haya posibilidad. Viene Trump y te dice ese es el gran problema y yo voy a hacer campaña alrededor de eso. Y la otra señora dice este tipo es faldero y malcriado en cómo hace su cuestión y lo voy a convertir en tema de campaña. Hay otros lugares donde te dirían no, 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 tenemos que hacer campaña donde nadie se mete en eso y todo el mundo tiene que hablar de programas y cosas por el estilo. La preferencia es que al electorado se le dé, que uno haga campaña escogiendo sus temas, que no te lo plantee la ley de restricciones, que la práctica no te ponga restricciones, que los medios estatales estén accesibles a todo mundo, que haya libertad de contratación, que no te salgan los medios, es decir, que vos podás ir a cualquier medio porque vos sabés que a los medios los Estados le dan la licencia. Vos no podés abrir una televisora con todo el personal y todo el equipamiento, necesitas una licencia que da el Estado. Entonces el Estado también hace que tengas obligaciones para el público en general y si alguien se te aparece con un cheque para contratar tiempo aire en tu canal, sea el 2, el 4, el 6, el 8, el que vos querrás, tenés que darle el espacio. Más allá de que en los estatales hay una obligación mayor. Ojo, en el caso de los Estados Unidos, no hay estatales, es un país que es muy serio en la parte de todo muy privado, todo competitivo, todo comercial. De manera que en Inglaterra está la BBC y es el mejor canal y es estatal. En los Estados Unidos no te vas a encontrar un canal estatal por ningún lado. ¿Algún comentario sobre esto, don Ponoro? No se podría de ninguna perspectiva, yo creo que Roberto, al cual quiero felicitarle siempre porque con él aprendemos. Cada vez que Roberto expresa opiniones, es uno de los expertos electorales que tiene Nicaragua y para América Latina, el cual es un orgullo para nosotros. Y yo creo que Roberto ha sido bien cuidadoso en algo. No podemos trasplorar los dos sistemas. El sistema norteamericano, que es un suprasistema electoral, con sus defectos y virtudes, y que trasciende inclusive a los Estados mismos, no podemos jamás trasplorarlo con lo que es el sistema electoral nicaragüense o latinoamericano. Porque su cultura, su génesis como sistema electoral es totalmente diferente a los nuestros. El sistema electoral norteamericano viene desarrollándose con los tiempos. El sistema latinoamericano se ha impuesto en las circunstancias de vida en su momento. Vemos caso México, caso Chile, inclusive Argentina, ya no digamos Centroamérica después de la independencia, pues con los directores que fueron los primeros procesos electorales, en miniatura que tuvimos en América Central y propiamente en Nicaragua. Sí tendríamos que hacernos una reflexión a lo que respecta el análisis de la política mundial. En algunos aspectos, el sistema electoral de Estados Unidos, yo todavía viéndolo estrictamente en lo académico teórico de los sistemas mismos, sin tratar de respetar el sistema político norteamericano que estamos obligados a respetarlo, y que Roberto lo ha respetado de una manera muy responsable. Pero es un sistema que también va caducando, como todas las cosas en el mundo, como algunos países europeos. Y ya vimos el problema, inclusive, reciente de España, pues que estaba ingobernable. El sistema le pone candados que el rey tiene que llamar a elecciones. Y vuelve a llamar a elecciones. Y si no hubiera un acuerdo político, estaría volviendo a llamar a elecciones. En Estados Unidos, tienen que también plantearse, o está viviendo una circunstancia que hemos dicho otras veces en este programa. El imperio ya no es el tal o tan imperio lo que era hace todavía 50 años. Ya es un imperio, el imperio norteamericano, que ya va dejando y va empezado a su principio del fin. Porque estamos entrando a la etapa en el mundo de lo que son los imperios de los capitales, los megacapitales. Donde Estados Unidos va a terminar siendo un subordinado. Ahora, con el sistema electoral actual que estamos viendo, a mi modo de ver... No solo los Estados Unidos, dentro de ese argumento, todos los gobiernos pasan a ser... Pasan, obviamente. Dentro de esto va caducando. Los gobiernos son las corporaciones. Los estados corporativos tienen rangos hasta constitucionales ya. Y nosotros hasta ahí vamos caminando también. De menor a mayor grado. Lo importante es que hay que entender, sí que hoy por hoy el sistema norteamericano envuelve al sistema electoral. En una magnitud, en una tercera o cuarta dimensión política, por decirlo así, pero es el sistema el que estamos viendo reflejado en esta elección. Y el sistema dice y decide con dos partidos únicos. Ahí uno es un partido único. Porque ahí son dos partidos. Desde ahí la democracia está blandiada en cierta medida y blindada a nivel de los intereses. Porque este sistema norteamericano lo que te dice es conforme mi sistema, este es el que puede ser presidente o no puede ser presidente. Y cuando se han salido de esos parámetros, de esos protocolos políticos, ya sabemos qué ha pasado en Estados Unidos. Entonces, puede ser Donald Trump, puede ser Hillary Clinton. Algunos nos agradará más por su cara, por su gesto, por la habilidad de Hillary. Y hay derecho y hay que respetar. Las opiniones podrán irse por el señor Trump. Afortunadamente, nosotros no votamos. Los tres que estamos aquí. Pero lo que te quiero decir es que con Estados Unidos, el que decide quién es presidente es el sistema mismo. No es cualquier ciudadano que va a ser presidente en los Estados Unidos todavía. No ha llegado. No ha llegado. Yo ahí tengo respetando profundamente porque hay mucho asidero para el argumento que vos decís. Yo más bien vengo de una opinión muy diferente y creo que Obama es un magnífico ejemplo, ¿verdad? De una persona... Pocos países se podrían decir que ponen a alguien de la minoría en el gobierno y que logra tener un gobierno... Es un caso sui generis. ¿Por qué? Primero, uno de los grandes mitos. Así como existe el mito de que en los Estados Unidos no se observan elecciones y no se las observan absolutamente falso. Les estoy aclarando que hasta pequeñas criaturas como este servidor ha ido a misiones de observación allá desde ya a finales del siglo pasado. Yo he estado desde los 80 observado también en Estados Unidos. Hay una cuestión sin mencionar... Invitado por los republicanos. ...de que allá prácticamente tenés diferentes organismos de la sociedad civil observando las elecciones tema por tema. Yo me voy a encargar del financiamiento y yo voy a estar vigilando la inclusión de votantes. Pero, Roberto, yo no te hablo de la observación. No, pero quiero cerrar... Entiendo lo de los candidatos. Entiendo lo de los candidatos. Pero la verdadera situación es que es un mito que hay dos partidos. Hay, en realidad, inscritos en registros electorales variando de un estado al otro aproximadamente 30, 40 partidos. Yo tengo dos grandes amigos del Partido Comunista en Nueva York que, bueno, ahí andan siempre con su Partido Comunista. Lo que pasa es que ese fenómeno... Además, es un país bien grande. Entonces, para tener una candidatura... Por ejemplo, en esta hay cuatro figuras grandes que tienen participación. Aparte de los dos que se está jugando el juego, está el candidato independiente y el candidato de los verdes. En alguna ocasión ha causado arriba del 15% y en prácticamente todas las elecciones allí se ha ido una cantidad de voto útil que pudo haber cambiado la diferencia entre los dos primeros lugares. Eso ya es un actor. Es como aquel que ve en último lugar y le gana el partido a uno y lo saca de los play-offs para ir a competir. Eso está vigente. Pero la democracia interna de los partidos hace que... ¿Para qué te vas a ir con un partidito pequeño si vos crees que sos alguien que puede hacer ruido, te metes a las primarias, lo que hizo Trump, y aunque te deteste el partido, te detesten los gobernadores, te deteste todo el mundo, si a la gente le gusta el cuento que andas contando y lo que vos andas prometiendo, puede votar por vos. Entonces hay un enorme... Cuando hay una enorme apertura para que las primarias sean con 15, 20, 30 candidatos dentro de los partidos principales y también dentro de los chiquitos, hay menos incentivo de ir a montar tu propio caramanchel. Esto es doblemente cierto porque en un país de una extensión territorial, prácticamente, unas 100 o 200 veces, la de Nicaragua, vos no querés comenzar a armar un partido y de pronto ver cómo haces para tener tendido en todos lados. Entonces, te vas a los partidos, en este caso, unos 4 o 5, el Independiente, el Verde, pero sobre todo Republicano y Demócrata, que te garantizan inmediatamente, si vos lográs la nominación, todo un tendido que hace tu candidatura viable. Repito, creo que es importante declarar que hay muchísimos partidos y que creo que el tema de que termina habiéndose entre dos partidos es porque el bipartidismo es un resultado concreto de una política de primarias muy abierta que hace que el que quiere competir no tiene que buscar otro camino cuando ese está bastante disponible. pero me estás dando la razón. Fíjate que curioso, te estaba atendiendo palabra por palabra, a fin de cuentas solo te faltó decir el sinónimo de sistema. Eso es todo. Ahora, yo te pregunto algo, si Obama, si Obama se hubiera ido en un partido chiquitico fuera presidente. No, probablemente no llegue a ningún lado. Ahora te quiero decir otra cosa, otra pregunta, el sistema de primaria, el sistema, es que no te hable si el sistema es bochornoso o no es bochornoso. Te dije, es el sistema, él va a responder al sistema. Si Obama no responde al sistema, no fue ese presidente. Lo que te hablo yo es que los candidatos responden. Vuelvo a trasplantear o vamos a hacer no una simetría. Claro, pero yo en mi caso te estoy diciendo que ahí creo que si lo planteamos como diferencia, vos hablabas de eso como un aspecto defectuoso y yo lo veía como uno de los mejores aspectos, cuando aunque sean solo dos partidos, resulta que cualquiera se puede inscribir en ellos y aunque la nomenclatura del partido te deteste, puede llegar a ser el candidato si la gente vota por vos. Yo creo que eso agarra a otros lugares bipartidistas donde más bien hay un cierre a otras opciones y lo convierte en un caso completamente diferente. Entonces yo creo que el bipartidismo de los Estados Unidos es una especie de resultado virtuoso de primaria competitiva. Estoy muy de acuerdo con vos que la plata platica y nunca en ningún otro lugar más que en los Estados Unidos. Eso ya lo dije desde el principio lo considero un defecto pero sí considero que el modelo de los partidos en los Estados Unidos es bastante competitivo y las preferencias reflejan en alguna medida una realidad concreta de los mismos actores políticos que encuentran suficiente espacio. Es decir, ve el escenario aquí para compararlo. Bueno, la junta directiva del partido es la que dice si hasta te quitan diputaciones que ya lograste. Eso no puede ocurrir por nada de los amases del mundo en ningún instante en los Estados Unidos porque si el pueblo te eligió ya te eligió y punto. No se puede venir a meter nadie a decir te lo quito. Lo mismo pasa con las candidaturas. Aquí probablemente no podés ser candidato a nada si la cúpula del partido no te inscribe como candidato. Allá te pueden detestar y no te pueden negar ni la inscripción como candidato ni el hecho de que sos el candidato aunque todo como te digo la nomenclatura te deteste. Entonces en ese sentido yo me estaba yo estaba señalando estoy de acuerdo que más o menos leemos el mismo fenómeno pero yo lo veo como una muestra de algo positivo en vez de algo negativo aunque sí creo que compartimos que el tema de la plata en la política en los Estados Unidos Las primarias entonces las primarias es lo que hace ese balance creo usted las primarias internas de los partidos. Mira, si vos podés ir a cualquier estado y con facilidad decir yo quiero estar en la boleta del partido demócrata para las elecciones o los caucos eso hace que ¿cuál sería tu incentivo de ir a armar tu propio partido político? No, perdés eso entonces las primarias en los Estados Unidos son extremadamente competitivas y extremadamente abiertas y eso es la primera cosa a considerar con respecto al hecho de que el día de las elecciones termines con una competencia entre dos partidos porque no es esa la competencia ese es el último round de unos procesos de eliminación que eran muy participativos y abiertos es muy diferente cuando llegas a una elección porque solo dos partidos pueden inscribir candidatos yo insisto yo insisto Roberto que podría tener sus aspectos positivos y cuando yo hablo de que van caducando y se están volviendo obsoletos también es porque hay aspectos ya evidentes que hay anacronismo y hay inclusive corrupción en el sistema y no lo digo yo no necesariamente lo analizo desde los aspectos que en las mismas instancias y medios periodísticos norteamericanos lo han ventilado Sander fue víctima del sistema de primaria norteamericana en el mismo partido ¿verdad? el mismo partido reconoce en aspectos no apropiados no éticos para sacar del camino al candidato demócrata más fuerte después de Hillary Clinton y te demuestra que el sistema a veces se dispone con los megas capitales cuando un sector progresista que es de este candidato y estaba atentando contra la candidatura de Hillary Clinton ahí ves como se quedó a medio camino pero retrasadame un poquito y porque digo yo son los candidatos del sistema más que de la población misma Hillary Clinton se mete al sistema y juega con el sistema veo que su ruta en el partido republicano no iba a ser buena desde muy joven porque tuvo en las campañas de los candidatos presidenciales como asistente y se pasa a los demócratas y miras donde está llegando y Trump fue demócrata y Trump fue demócrata si por eso entonces viste como el sistema me encanta que me hayas recordado eso ¿por qué? porque al fin y al cabo son candidatos del sistema cuando alguien quiere desafiar al sistema como Sanders ¿verdad? y después se te ve que te truncan inclusive dentro de los republicanos y hay otro aspecto muy importante Obama para mí Obama tiene la gran habilidad y la gran calidad política se metió al sistema y pudo hacer cosas en defensa de las minorías de los derechos de las mujeres y otros aspectos sociales muy importantes pero tuvo que jugar con el sistema y jugó con el sistema se amarró con el sistema y acarició la llave de los candados del sistema pero por lo menos estuvo ahí pues ese es un avance y no dudo que es un avance siguiendo en la línea del doctor que creo que es bien interesante es una especie de logro cuando el sistema acomoda que los antisistemas puedan jugar dentro del sistema es decir vos podés ser el candidato de los republicanos diciendo en lo que llegue a la presidencia acabo con esta barbaridad y corrupción de los partidos para darte una idea es decir vos podés ser lo más incendiario posible y todavía el sistema te acomoda y eso es una cuestión que lo señalan muchos sociólogos pues vos querés un lugar donde el Che Guevara dejó de ser un icono revolucionario y se te convirtió en la bandera de un bar andate a cualquier ciudad de los Estados Unidos ¿me entiendes? donde el antisistema del Che Guevara revolucionario ya está totalmente convertido en camiseta y en el nombre de una bebida es decir los Estados Unidos y muchos señalas ya entramos en análisis que te va a encantar vos porque nos lleva al materialismo dialéctico y al marxismo que discutíamos y irónicamente nunca lo encontrás en Argentina lo discutíamos en los 80 tú y yo fuimos al colegio juntos entonces discutíamos estos temas en los albores de la revolución sobre el análisis histórico materialista doctrinas de Engels y Marx y cosas por el estilo que señalaba que el capitalismo caía por sus propias contradicciones y el mismo análisis marxista moderno te dice ahora fíjate que el sistema resultó o está resultando bastante capaz de en vez de que se lo lleven en el saco sus contradicciones de acomodarlas dice ahora la teoría es el metabolismo del mercado es el que hace los cambios exactamente que hay unas hay unas salvaguardas incluso tácitas no es que están escritas por ejemplo cuando habla el doctor del sistema no es una regla que está en ningún lado son intangibles pero son presentes y evidentes y evidentes entonces pero te tropezás con eso pues que si vos sos una persona que detesta el sistema electoral estadounidense perfectamente puedes usar el sistema electoral estadounidense para adquirir la cuota de poder y si mucha gente está de acuerdo con vos porque ese es el caso digamos de Trump si mucha gente que a mí no me gusta pero si mucha gente está de acuerdo con él en muchos de su programa que es antisistema en algunas cosas por supuesto que muy ligado al capital pero por ejemplo en el caso de lo que señalaba el doctor el caso que señala el doctor para elaborarlo un poco el de Sanders es que los demócratas tienen aparte de los puntos que ganas por ganar primarias que en los Estados Unidos se llaman delegados una cosa que tiene que ver con el hecho de que comenzaron en los 1700 a tener elecciones y entonces cada estado mandaba en un viaje de 6 meses hasta Washington a las 15 personas que elegían al presidente según lo que se decidió en su estado 6 meses antes telegrama si no cortaban la línea todo ese mismo tipo de cosas entonces lo que señala el doctor es que los demócratas tienen dentro de sus reglas los superdelegados los superdelegados son una especie digamos si necesitas 500 puntos para ser el candidato a presidente 300 se van a disputar con el voto popular hay 200 que ya tienen nombre y apellido que son las personas más importantes del partido demócrata interesante que en este caso solo por aclaración histórica Hillary ganó con los del voto popular a pesar de que si lo ha perdido todavía lo pudo haber ganado con los superdelegados pero déjame decirte hubiera estado mucho más interesante la convención donde se ratifica el resultado cuando vos no tuviste el apoyo popular y está ganando porque los tipos mandamases te apoyan eso te manda a las elecciones generales con los pies hinchados ahora finalmente en este tema y quisiera sus reflexiones alrededor de eso en nuestro hemisferio diríamos Estados Unidos es como el gran ejemplo para los partidos políticos incluso para las grandes escuelas de pensamiento de que lo que tenemos que replicar es a Estados Unidos y ustedes nos están contando parte de las contradicciones que ya se ven en el sistema electoral norteamericano entonces son parte de las mañas que ya las llevamos nosotros por adelantado cuál sería el modelo electoral que podríamos comenzar a propiciar en un futuro sería el de otro país sería el francés sería el español que termina el rey diciéndole pónganse de acuerdo de esta manera y ganan los sociocristianos de lo bonito de que haya tantos países y tantas diferentes culturas practicando el juego democrático electoral hace que el tema de las mejores prácticas te pueda salir de cualquier lado vos me pedirías a mí encontrame algo en lo que Nicaragua es infinitamente superior a los Estados Unidos y que es un tema importante te voy a dar una la ley en Nicaragua establece ahora que la mitad de las candidaturas es para las mujeres tienen que ser para las mujeres ojo creo que todos estamos de acuerdo que si hubiera más democracia interna y más espacio para el debate las candidaturas tanto de hombres como mujeres significarían bastante más que lo que significan en un entorno tan cerrado caudillista y vertical pero dejémoslo en lo nominal 50% de las candidaturas y en puestos ganadores no es que las pones todas al final de la lista mientras que en los Estados Unidos el panorama de estas elecciones es el siguiente en el mejor de los casos en el Senado de 100 senadores como máximo llegarás a 25 mujeres si todo sale de perlas para las mujeres y en la Cámara de Representantes la Cámara Baja el número es todavía más feo si todo sale de perlas para las candidatas mujeres puede ser que lleguen a 80 de un cuerpo que tiene arriba de 450 personas entonces ahí tenés un claro ejemplo en el cual los Estados Unidos tiene mucha mucha caña que cortar otra cosa que es un poco difícil nuevamente por el régimen federal y es una cosa que ya lo ha mordido en el trasero al sistema americano tres veces en los últimos 200 años la última en la de Bush por aquello de que son 50 estados 50 países armando un gobierno federal y cada uno reteniendo control sobre sus elecciones para que llegaras al acuerdo de si formemos un país federal todos tienen que firmar y entonces tenés una constitución que tiene esos candados y que la constitución es prácticamente irreformable porque todos los estados dijeron bueno vamos a establecer que el mecanismo de reformar la constitución es que cada uno de nuestros parlamentos tiene que aprobar la reforma que querrás pasarle y que encima de eso una mayoría enorme de todos los estados también tienen que ratificarla de hecho entonces la constitución estadounidense prácticamente no se toca no porque no den ganas no porque no lo necesite sino porque esté escrita en piedra ojo también tiene enormes virtudes no andar tocando la constitución cada vez que el presidente le da la gana entonces digamos que es una espada que corten las dos direcciones pero cuando ya ve el resultado de las condiciones sui generis de los estados unidos hay cosas que admiten mucha mejora y una de ellas es que hoy por hoy esa ficción de 50 estados que forman un gobierno federal ya no vale los gringos son gringos y todos se sienten más gringos que de sus estados los sureños todavía le dicen yankee a los del norte por eco de la guerra civil pero en el fondo los estados unidos casi todos se sienten que la primacía es de los estados unidos de américa y su estado es segundo sin embargo es posible que vos perdas el voto popular y ganes las elecciones si ganas suficientes estados ¿por qué? porque de los 50 estados solo hay 3 que asignan sus votos de colegio electoral proporcionalmente a los votos que logra cada candidato los otros 47 entregan todos sus votos electorales al ganador aunque sea por un voto vamos a hacer la matemática bien sencilla reduzcamos el ejercicio a dos estados hay un estado más grande el de Plinio allí Plinio gana por un voto hay un estado un poco más pequeño el mío tiene menos votos electorales y sin embargo allí salimos taco a taco resulta que si ya sumas mi voto y tu voto el hecho de que en este fuimos mi timita y en el otro me los llevé todos menos uno debería yo ser el ganador pero no como ganaste por un voto allá el hecho de que aquí hay abarrido por millones no cambia el hecho que ese voto hizo que ese estado decidiera las elecciones entonces tenés una posibilidad que sea materializado en que el voto popular no es el decisivo tiene un asidero no es que a cualquier loco dijo vamos a contar de este modo no son las reglas del juego y están escritas desde hace 200 años pero admitirían una revisión porque el principio hoy en día es que debe ser la mayoría de los gobernados los que escogen y que este jueguito de instancias intermedias de los delegados y demás es anacronista y admitiría mejora su problema te repito es que para hacer este tipo de cambio en los Estados Unidos necesita reformar la constitución y el proceso es uno que prácticamente lo hace imposible es un defecto con el que tendrán que seguir no es lo mismo para lo de las candidaturas de las mujeres eso se podría solucionar bien fácilmente no solo con un acto de congreso sino con incluso los mismos partidos políticos de pronto diciendo bueno vamos a adjuntarnos estos son parte de los principios reguladores una especie de autorregulación y lo podrían hacer entonces muchas de las cosas malas se pueden solucionar y se vienen solucionando por ejemplo las boletas electorales fueron un gran problema en la Florida problema de diseño resulta que tenía una columna y después una casillita otra columna y después una casillita entonces cuando vos veías varias columnas de casillitas no sabías si la casillita era para esta columna o la otra entonces podías terminar por diseño votando por el que no quería de manera a como hubiera una boleta electoral ese tipo de cosas se soluciona inmediatamente después que marcar en tinta acabemos con eso el voto electrónico estás teniendo problemas de participación y este es interesante para el caso nicaragüense estás teniendo problemas de participación ah pues vamos a empezar a votar por correo y por adelantado y vamos a empezar a trabajar la posibilidad de que la gente pueda votar por su celular como de hecho ya lo están haciendo en Australia del caso nicaragüense el padrón electoral está inflado entonces bueno como decía alguien vamos a parar la violencia con un bate de béisbol vamos a agarrar el padrón inflado que es por algunos muertos pero principalmente por ciudadanos que se han ido del país y vamos a sacarlos del registro de electores cualquier persona que no vote en dos elecciones consecutivas sale del registro de votantes activos en Estados Unidos incluyendo las personas aquí incluyendo incluyendo aquellas personas que viven en el extranjero cuando la ley electoral y el principio universal sale de fomentar la participación en el caso de la ley electoral es clarita dice que todos los nicaragüenses que incluye a los hijos de nicaragüenses según nuestra ley de nacionalidad tienen el derecho a votar y el Estado en vez de habilitarlo en el lugar donde están o permitirles votar por correo o cualquier cosa más bien lo saca de la lista de votantes a ellos y a cualquiera que no vote en dos elecciones consecutivas cuando en realidad nuestra constitución y nuestra ley electoral dice que estás en perfecto derecho a no votar en diez elecciones a aparecerte en los cianos y te tienen que atender entonces allí tenés cómo se abordan ciertos problemas de una manera más adecuada o de una manera más maliciosa y esa es otro de nuestros problemas que tenemos digamos en lo que sí podríamos decir hay mejores prácticas querés depurar el padrón electoral la idea de sacar del padrón electoral a todos los que no han votado en dos elecciones es una locura es contraria a la ley es solamente un ejercicio para maquillar la abstención un fin demasiado pobre demasiado triste como para hacer una un exceso de esa naturaleza entonces aquí tenemos ese tipo de cositas también que vale la pena señalar tenemos que limpiar el padrón electoral pero la idea de quitarle el derecho a votar o hacerle más trámite para votar a aquellos que no han votado dos veces o viven en el extranjero cuando nuestra ley dice que más bien le tendrías que abrir una junta receptora de votos o hacer lo que hizo los Estados Unidos para fomentar el voto dejarlo que voten por correo o algo por el estilo aquí nos vamos por el otro lado para reducir la participación en una cosa cuya única explicación porque limpiar el padrón de ese modo como te digo es parar la violencia con un machete la única explicación es como amarrar a un perro con chorizo decía Eduardo Stein el otro día en la reunión de la OEA que vamos a hablar después la única explicación de hacerlo de ese modo es para agarrar tu padrón electoral del 2016 y decir son 3.8 que significa que es el mismo tamaño de las elecciones del 2001 está claro a pesar de que 120.000 nicaragüenses según las mismas estadísticas oficiales del Instituto de Estadística de Censos de Nicaragua 120.000 nicaragüenses adquieren los 16 años de edad que en un periodo del 2001 por acá del 2006 para acá te daría un millón doscientos mil nuevos electores nuestro padrón ahora por decisión del aparato electoral es del mismo tamaño que hace 15 años y todo esto hecho a partir de sacar del registro de votantes aquellos a los que el Estado no ha cumplido con su obligación de adecuarles una junta de receptores de votos en el exterior o algo más sencillo votos por correspondencia y un montón de cosas que en otros lados se usan para sanear problemas de participación y de padrón electoral vamos a hacer una pausa y cuando regresemos luego de analizar esta parte de la democracia que para algunos es por excelencia en los Estados Unidos y lo que estos distinguidos ciudadanos hoy comentaban sobre el sistema electoral norteamericano para meternos a hablar sobre el sistema electoral nicaragüense y lo que casualmente este consorcio panorama electoral en donde participa ética y transparencia han logrado identificar como dirían ellos hallazgos sobre el tema del proceso electoral y como van a estar haciendo esta observación electoral vamos a unos mensajes y regresamos a este observatorio electoral Universidad Central de Nicaragua tenemos un mensaje de Dix Norte Dix Sur para su seguridad manipular las redes eléctricas de manera indebida implica serios riesgos para su vida y sus bienes para evitarlos le recomiendo no podar árboles en proximidad de las líneas eléctricas Dix Norte Dix Sur no construye líneas de energía sobre viviendas por lo tanto no construya su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas es un riesgo permanente si estás trabajando sobre techos identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas si encuentras una situación de peligro reportala a las líneas de emergencia 125 o 135 Dix Norte Dix Sur está a tu servicio energía segura salva vidas un mensaje de Dix Norte Dix Sur avanzamos con energía mantenete informado enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional noticias al 2300 costo por mensaje 0.17 centavos dólares transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua estás viendo CDNN23 con programación informativa continuamos este observatorio electoral del canal de noticias de Nicaragua a propósito de las elecciones generales 2016 que se realizan este fin de semana están aquí en estudio con nosotros el doctor Roberto Curna y director del comité cívico ética y transparencia y don Fonora Bendaño Sosa en su calidad de analista político y sobre temas electorales también porque el hombre ha tenido también su finito mucho nunca lo tuvieron nunca lo tuvieron ética y transparencia ustedes en otros momentos oportunos creo que creo que el doctor se maneja en una liga muy elevada como para dignar su mirada a nuestro modesto grupo cívico pero no de hecho lo que él decía es cierto pues una buena parte de la educación que obtenemos todos es de escucharnos mutuamente y en ese sentido su manejo de derechos humanos es bien interesante porque el movimiento ahorita ya que vamos a hablar de las elecciones nicaragüenses el movimiento un movimiento bien interesante alrededor del tema de la soberanía y el derecho de otros países a meterse en temas de derechos humanos en las elecciones a través de que el tema de derechos humanos y derechos políticos ya está internacionalizado se parece mucho a otro tema de derechos humanos muy domésticos ¿a qué estoy hablando? hace 40 años si un hombre apaleaba a su mujer en su casa no había nada que hacer era su esposa era su casa y ese era su santuario no tiene nada que ir al estado de decirte qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en la casa con tu mujer más o menos lo mismo ocurría que es un tema de derechos humanos ¿verdad? no apalear a alguien más o menos lo mismo ocurría y por eso se hablaba de injerencismo en intervencionismo cuando un gobierno reprimía a su gente o no la dejaba votar eso es problema de ese país su soberano sin embargo en el mismo espacio de tiempo en el que ha quedado bien claro que a los estados le corresponde tutelar los derechos humanos y que apalear a una señora porque esta esposa no cambia nada tenés que cumplir los derechos humanos y al estado le corresponde tutelarlo lo mismo ha pasado en los derechos humanos que acordémonos de su segundo apellido derechos humanos universales tus derechos humanos ya no son ni serán jamás lo que el estado nicaragüense decida con otorgarte a través de la constitución menos aún van a ser aquellos que el estado decida respetar o no respetar ya hay una universabilidad un universo de derechos humanos que el estado nicaragüense tiene que cumplir por convenios y por diferentes razones y el argumento de no te metas porque es mi mujer y yo la peleo cuando quiera que es el equivalente de decir soy soberano nadie tiene por qué meterse es falso ya afirmaste desde hace rato que los derechos electorales son universales no es porque están en la constitución son porque están en la declaración universal de derechos humanos y hay un principio elemental a respetar y eso hace que cuando tenés que el sistema nacional se agota el recurso de ir a otras instancias y la obligación de los otros estados del hemisferio en la carta democrática interamericana y en las declaraciones de derechos humanos los otros gobiernos con respecto a temas de derechos humanos están prácticamente en la obligación y vos afirmaste que ellos están en la obligación de tutelar los derechos humanos dentro de tu país no es un tema derechos humanos ya no es tema de política doméstica ya los derechos humanos son los que son y no los puede manusear ningún estado ahora hay una serie de reformas de ley en los últimos 10 años y todavía muchos políticos a ver miembros de partidos políticos no sé si son políticos o si categorizarlos como políticos pero por lo menos de los que participan en la estructura de los partidos políticos de los organismos no gubernamentales incluso que transmiten hacia hacia sus distintos sectores a los que educan supuestamente sobre temas electorales se van con temas previos a esas reformas y entonces de pronto vemos algunas contradicciones alrededor de temas muy puntuales aquí se han hecho una serie de reformas a la ley electoral en los últimos 10 años básicas particularmente se han hecho pero en el marco de ese interés que está planteando Roberto que asumo y te lo digo públicamente una persona preocupada por nuestro país y con mucha experiencia en lo que es los derechos humanos de participación que son las elecciones también hay que verlo de una perspectiva Roberto que los países los procesos electorales legitiman su cultura política y su forma de legitimar su gobierno ahí estamos bien pero los derechos humanos siempre van más allá vos podés tener elecciones libres transparentes y observadas pero los pueblos viven con derechos rezagados y ahí tenemos que tener cuidado los derechos humanos que hablabas que son universales también tienen que ser derechos humanos intrínsecos en todo lo que es la vida misma de la persona desde la perspectiva primaria de la perspectiva primaria de la dignidad de la persona humana y después de eso como lo dicen los pensadores humanistas y como nuestra iglesia católica lo plantea también y la iglesia evangélica inclusive la búsqueda del bien común los procesos electorales certifican en alguna medida la democracia de los pueblos no es la vida y la naturaleza misma de la democracia de los pueblos y eso dentro del marco de los derechos constitucionales civiles los derechos fundamentales a mí siempre me ha llamado la atención porque inclusive cuando era estudiante yo proponía en mis primeras teorías de derecho constitucional que era la democracia representativa y las elecciones la base esa es parte de una carta importante pero la base es el desarrollo de las reivindicaciones de los derechos de los pueblos me gustan las elecciones y nos sirven las elecciones y comparto muchas de las cosas que planteabas vos en los procesos yo creo que casi las concedimos pero elecciones al mismo tiempo de reivindicación de derechos a la vivienda a la salud a salir de la extrema pobreza a tener dignidad en el trabajo a tener dignidad en las comunidades a no solamente a tenernos a lo que dicen nuestras formas constitucionales el Estado procurará dice y voy hoy tal vez Plinio tenemos una casa regular pero la mayor parte de la gente no tiene ni acceso a la vivienda eso no es democracia ni es democracia que podamos atendernos en un hospital medio los tres que estamos acá y hay gente que no tiene un medicamento en un centro de salud ¿verdad? entonces eso es lo que nos debe preocupar al lado y a la par de un proceso electoral hasta hace pocos años yo miraba que las elecciones en muchos países de América Latina que afortunadamente no han dado tanto como vos pero las he vivido inclusive Estado y asesorado por esos electorales yo me quedo cuando estoy asesorando viendo ¿para qué sirven estas elecciones? digo yo no sé si vos has pensado otras veces ahí es como cuando nos vamos a Europa y nos metemos a los templos con la cámara ¿verdad? y vos decís y estos son nuestros antepasados que se los robaron decimos ¿verdad? o sea lo decimos aunque nos guste ir a este templo a mí me encanta estar en los procesos electorales pero digo yo ¿y para qué le sirven a los pueblos? ¿para qué le sirven? entonces creo que el esfuerzo debe ser buscar esos mejores estándares que vos planteas no te voy a decir que todavía podríamos o deberíamos de votar por correo electrónico porque no hemos llegado a esos niveles pero si podemos comenzar como vos planteabas en mandar o votar en sobre y ponerlo en tu consulado yo sí creo que tenés razón ahí tenemos que ir caminando y sobre todo no lo deberíamos destacar del padrón ahora pero te quiero decir algo para aclaración y bondad de que siempre vos planteas la verdad el padrón también es auto excluyente ¿viste? y si vos decís ya quiero que me pongas de nuevo en el padrón la ley te obliga a ponerlo en el padrón sí creo que debe facilitar lo que vos decís porque te vamos a quitar si ya tenés una cédula si estás muerto sí entonces ahí a ver cómo el registro no ha funcionado debidamente en Costa Rica bondad y el 10 siempre estás en el padrón entonces creo que la buena práctica la buena práctica como este tendríamos me quedo rescato de lo que dice nuestro sabio colega aquí el tema de los derechos y las prioridades que los ciudadanos nos dan tomemos la situación nicaragüense del año 2008 en 20 años de observación electoral en 3 continentes 10 procesos en Nicaragua prácticamente por todo el mundo nunca jamás había sido parte de un ejercicio que encontrara mejor evidencia de irregularidades que podría llamar claramente fraude en el 2008 y ojo la fuente es la clave de aquí los datos oficiales del aparato electoral nos decían en la junta de aquí enfrente hay 150 votantes voy a mandar 150 boletas el aparato electoral te lo dice el sábado de las elecciones vos lo grabas en un disco duro el día de las elecciones te sale que en esa misma junta como resultado oficial sale 400 a cero y eso ocurre en el 10% más o menos de la junta y en un municipio entero tenés más votos que votantes Plinio no puede ocurrir en una elección que se certifique como aceptable si hay 150 inscritos como máximo podés tener 150 votos si solo mandaste 150 boletas no hay manera que puedas tener 400 votos si encima de eso las actas y copias y por la ley vos sabés que podés no déjame terminar el argumento si encima de eso no con la parte de que solo mandaste 150 boletas porque no podés tener más boletas entonces si encima de eso te tropezás con que bueno resulta que expulsaron el fiscal resulta que no tiene copia legislativa y empezás a sumar tenés muy buena evidencia ¿cuál es el primer gran golpe que recibe de realismo la organización que te encuentra esta evidencia? encontrar que el soberano el pueblo nicaragüense encuentra la información atractiva interesante pero no le preocupa mucho ¿por qué? porque encuentra que otras cosas que están pasando alrededor de otros derechos les preocupa más es decir y eso hay gobiernos enteros que están construidos alrededor de eso lo llaman el modelo chino uno en el cual hay espacio para que la economía crezca la economía privada y todo lo demás pero vamos a ir con partido único y sin elecciones y vos le preguntás a los chinos y te dicen vamos no hagamos real entonces te encontrás que el ciudadano vos le podés decir mira vea que hay un grave problema de derecho humano tuyo que se está violando en el sentido de derechos políticos electorales y el ciudadano te dice sí pero no me voy a preocupar muchísimo de eso porque para mí lo verdaderamente urgente es que estas tasas de crecimiento económico y los otros derechos a la casa a la habitación a que me quiten el pago en la escuela otras cosas que están pasando en los ámbitos de otros derechos más sensibles al ciudadano el ciudadano le da la prioridad entonces sí hay que reconocer y si vos me preguntás yo te diría los derechos humanos universales no están tan catalogados por categoría es decir no te dicen los económicos son más importantes que los sociales o que los políticos pero de que los ciudadanos sí los valoran de diferente manera no cabe la menor duda vos le tocas el bolsillo el trabajo y la familia a un ciudadano y te pega el brinco rápido aunque sean unos cuantos vos le podés quitar hasta por ley el derecho al voto a mucha ciudadanía y si tu tasa de crecimiento es del 10% la gente dice eso lo vamos a ver más tarde ahora aquí me da usted un dato de más o menos un promedio de crecimiento de que deberían de estar los padrones electorales ahora no conozco la cifra oficial porque si efectivamente el Consejo Supremo Electoral lo ha manejado como un dato de mucha reserva y no público por distintas razones por los observadores por las especulaciones por el movimiento momento político en que estamos pero ¿en qué porcentaje se declara una elección general nula? a ver no que yo conozca no hay ninguna ley electoral en el mundo que te establece grados de participación necesarios para que la elección sea válida he visto el caso de Colombia es un caso interesante en el referéndum de ahorita en el que se necesitaba no solo que el no o el sí ganara pero para que ganara el sí también tenía que participar si no me equivoco el 30% del electorado en referéndum sí tenés ese tipo de cláusulas en elecciones para cargos específicos si llega un tipo de un millón y ganas un acero te la llevaste entonces en ese sentido la participación como un como un dato duro cortante definitivo no existe en ningún lado pero si son indicadores de muchas cosas pero son indicadores de tantas cosas que nadie puede decir porque tanto se abstuvieron en esta elección no vale así es y voy a eso o sea la abstención promedio en nuestro país en esos últimos seis procesos que usted ha estado seis o más no electorales de cuánto ha sido eso es interesante porque a pesar de que la abstención es una bandera ahorita en realidad ese tren salió hace rato la gran reducción de la participación en las elecciones en Nicaragua ocurrió entre el 90 y el 2011 perdón entre el 2001 y el 2011 en el 2001 la participación rondó el 90% datos oficiales me encantan los datos oficiales porque ya no es opinión ya son hechos y son los hechos precisamente llamémoslo la contraparte en este argumento en el 90 según los datos oficiales la participación rondó el 90% nuevamente en el 2011 y con datos oficiales la participación fue del 58% es decir hay un desplome no hay otra manera de llamarlo del 32% de participación entonces cuando ya está votando como aquí apenas el 58% no es muy probable que se te vuelva a caer otro 32% y vote solo el 20% entonces si querías hablar del fenómeno de la abstención para hablar de algo ligado con este proceso electoral no tendrías que hablar que lo que querrás decir del fenómeno de la abstención no es este episodio es lo que pudiéramos decir que ha venido pasando por lo menos del 2001 o 2006 para acá esa es la primera cosa la segunda que te hace bien difícil y hay dos por lo menos más que te hace difícil hablar de la abstención para soportar un argumento de deslegitimar una elección es que bueno lo que te dirige el frente en este caso votó el 40% pero yo volví a sacar un millón y medio de votos eso queda claro que los otros se obtuvieron anda a preguntarle que por qué que no vinieron mi gente vino entonces hay el argumento que cada cual puede poner de a quién están rechazando están rechazando a los partidos a las propuestas electorales al sistema no podés el número de abstención no te responde esa pregunta sino que te da tres o cuatro respuestas posibles que son totalmente contrarias y por lo tanto quedas en el aire la última cosa que no te resuelve el número de la abstención es que también tenés que compararla un poco entonces vos decís Chocho y Nicaragua del 2001 perdón del 2001 al 2011 en 10 años la participación se te desploma del 90% al 58% bueno pero es la mejor de Centroamérica todavía con el 58% entonces tampoco podés ser muy categórico de que la situación es apocalíptica cuando tus números es verdad que han caído pero son los mejores de la región prácticamente en términos de participación por eso es que aunque casi todos andamos escuchando por todos lados que la abstención es el gran cosa a observar en estas elecciones en realidad no es más que un dato curioso porque lo podés vestir de 10 mil maneras y todas son muy aceptables como tesis de por qué se redujo y también te vas a tropezar que a menos que colapse a nivel de que no vote nadie nuestros números comparados con el resto de la región van a ser suficientemente buenos encima de lo que vos decís no hay un requisito que tiene que votar tanta cantidad o tanta proporción de gente para que una elección sea válida ahora no somos los chinos no somos los norteamericanos en elecciones representativas ni los chinos después de que dice votemos por un solo partido y organicémonos de otra manera somos Nicaragua en Nicaragua el fenómeno ahorita es que hay un grupo que está calando en algún sector de votantes que le dice no vayas a votar astenete incluso le llaman abstención activa solo me recordé cuando ya se aprobó la ley en contra de los a favor de los homosexuales de los activos de los pasivos entonces un día traje aquí a alguien a decir y cuál es el activo y cuál es el pasivo entonces esta es una abstención pasiva una abstención pasiva en donde algunos lo que proponen es dice no votar bueno creo que los muchachos ahí tenían la gráfica que está circulando en las redes sociales dice queremos el 6 de noviembre vamos a hacer una abstención pasiva no votar dicen ellos este es el frente frente creo que creo que estuvo hoy temprano con el liceo Núñez el 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 fax el frente el fax perdón el frente amplio democrático así es que se llama y entonces ellos ponían y decían no votar temprano en la mañana publicar una una fotografía con el siguiente mensaje yo no voté y compartirlo en nuestras redes sociales personales temprano en la mañana publicar un pequeño video diciendo yo no voté y explicar nuestras razones en nuestras redes sociales o sea como decía creo que el presidente del COSEP combatiendo en las redes sociales documentar las tensiones ir al centro de votación más cercano al que le salga mejor tomar la foto del lugar registrar la hora y el número de la junta receptora de votos y decir de que mandársela a ellos a una cosa tomar un video sobre irregularidad actos de violencia presión a personas para que vayan a votar etcétera mandar foto a página de facebook de vía messenger indicando el número de centro mandarlo por whatsapp o telegram a sus redes publicar unas redes sociales personales y se portar como símbolo la bandera azul y blanco porque pertenecemos al equipo azul y blanco de la democracia para Nicaragua esa es la tensión pasiva entonces realmente la sociedad en su conjunto vamos a proponer que esas elecciones que son alternativas de movimiento y que se pueden mejorar o vamos a promover este tipo de cosas ¿cuál es su comentario? y prácticamente las elecciones se tratan de de promover tu posición si tu posición es de votar por tal promueves eso si es de votar por el otro promueves eso si tu posición es de no votar por nadie también lo promueves es decir en ese sentido también hay que reconocer algo cuando a un partido a menos de tres meses de que termine la competencia en mero proceso electoral te quitan los sellos y te votan a los diputados tus opciones van a ser pobres y malas todas qué podés hacer cuando no podés enderezar ese entuerto de sí poder participar y no perder tus diputados qué es lo que vas a hacer va a reflejar mucho la condición patética a la que te redujeron la de agenciar la abstención vos le preguntás ¿hay algún partido en este mundo que quisiera que su bandera fuera a fomentar la abstención? no hay algunos partidos que tal vez esa es su mejor bandera por equio y emotivo probablemente sí no podemos asumir que este partido es tonto está tratando de hacer lo que puede me imagino que cuando te quitan ese espacio y ojo por eso te decía aunque esta gente promueve la abstención el fenómeno y el total que se dé de abstención no es un dato tan significativo como el mero hecho de que en mera competencia electoral se le quiten los sellos a un partido porque eso es infinitamente más inaudito y es más lesivo del tema de la participación como te digo hay una obligación de parte de los estados de fomentar la participación ¿querés un partido Plinio? es fácil hacerlo solo tenés problemas y derecho a ser difícil formar partidos y convertir en las elecciones cuando el estado financia a los partidos políticos que no es el caso de Nicaragua y casi en el lugar del mundo ahora en Nicaragua la plata que vas a ver del estado es toda después de las elecciones como reembolso en gasto y basado en tus resultados por lo tanto no hay ninguna razón para poner un filtro a la participación y por supuesto siempre va a ser muy difícil de explicar porque de pronto una sentencia que por ley tenía que ocurrir en 45 días ocurre 1700 días después el mero día que es el peor posible para que esa casilla que logró buen resultado en la elección pasada pueda competir de cualquier manera entonces yo te diría más allá que llamaba la abstención o como le hagas eso yo podría verlo como algo triste algo desconsolador para algunos partidos y lo demás podríamos incluso medio reírnos de ver que algo puede reducirse a tan poco campo de acción pero el verdadero problema aquí como te digo es que un principio elemental de que corran todos que participen encontremos los acomodos necesarios para que todos jueguen y el pueblo decida más bien lo limitas de manera que sí puedes decirle al ciudadano bueno ahí quedan cinco casillas pero acepte este ejercicio Plinio suponerte que en vez de ese partido hubiera sido el frente ¿cómo crees que el ciudadano del frente tomaría la noticia de el frente ya no lo dejamos correr tenés que ir a escoger entre los otros cinco que quedan te dirían esperate no es asunto de como lo mismo que te dirían y por qué lo sacaste si la idea es que nosotros decidiéramos quién gana y quién pierde entonces en ese sentido para mí lo más grave de este tema de la abstención no es ese es el tema de la eliminación de un partido y si ese tiene como mejor opción no vamos a cuestionar que dentro del abanico de sus posibilidades y opciones no había nada agradable te plantea que van a hacer eso yo lo veía como un asunto secundario lo verdaderamente grave es que un partido más allá de que haya tenido buenos resultados anteriormente ve que interesante la corte suprema en algún momento hizo lo correcto tarde en silla y su partido no logra el 4% para retener la personería jurídica y la ley decía tenés que obtener el 4% o dejar de existir llevó el caso a la suprema y la suprema dice no está mala la ley no tenés que tener el 4% todo mundo tiene el derecho a participar esa es una lectura de acuerdo a los principios generales de electorales y de derechos humanos esta otra de matar un partido en media competencia electoral más allá de que era la segunda fuerza parlamentaria es una cosa sinceramente inexplicable y te explica un poco valga la literación como terminar involucrando en este tema de derechos humanos a actores extranjeros que encuentran que la sumatoria de los agravantes empieza a generarle condiciones o convenientes desde el punto de vista política o mandatadas bajo el régimen principista de los derechos humanos a intervenir y así es como terminamos con la ley participando dentro de ese marco que es algo que creo que lo tenemos en la agenda para ver en algún momento claro algún comentario sobre esto yo creo que los procesos políticos de cada país tienen que irse perfeccionando indudablemente que sí aunque no es el caso específico de ver cómo se dio la sentencia con el PRI que fue un problema interno que comenzó pero hay que admitir con seriedad que fue desproporcionado el tiempo y indudablemente que hay sus costos políticos al dejar excluido a un sector de la oposición sobre los agravantes de las elecciones anteriores claro pero los procesos también electorales tienen que irse fomentando con los aportes y la beligerancia de los actores políticos y yo creo que ahí hemos fallado la sociedad nicaragüense han sido a veces más beligerantes ustedes en ética y transparencia en el movimiento por nicaragua y otros grupos de la sociedad civil que son los mismos partidos políticos en parte me alegra ver activos los partidos políticos fíjate eso que decimos ahí pues que a veces puede ser tomarse como que es poco lo que están haciendo pero ya están activándose ya hay dos o tres grupos ahora no se dividan en más y puedan crear las condiciones para dar una respuesta todo lo que están haciendo los grupos que propugnan por la abstención es conformar una bandera política partidaria y dentro de sus derechos fundamentales y sus derechos políticos yo creo que tienen razón de hacerlo estén equivocados o no tienen un derecho imagínate cuál sería la opción decirle a su electorado migrar hacia otro partido no podría pero te quiero decir algo y no porque le quitaban personalidad ahora quiero plantear algo Plinio claro pero no poder decir a un partido político no le puedes decir que su única opción aceptable desde el punto de vista moral o jurídico es decirle a sus electores ahora andate con otro ahora los tres aquí estudiamos leyes y recuerden lo que los profesores decían usted que además todavía está en la cátedra decía nadie te va a llegar o sea el juez no te va a decir cómo va a presentar el escrito vas a ver cómo le haces tu estrategia así es y ahí nosotros veíamos que fue un motivo de otra discusión a don Pedro Reyes y a y a y a José Blancio Berrío todos los martes en la corte durante mil setecientos ¿cuántos días? mil setecientos entre cuatro llegaban todos los y los otros creían de que pues tenían la razón al final el fallo quizás no es oportuno si nada más pero que válido es válido pero yo quiero hacer una cosa se me culpa Roberto solo para terminar mi idea el hecho de la abstención que quede muy establecido acá la abstención no es un delito en Nicaragua no es un delito electoral no es voto obligatorio no hay voto obligatorio uno dos yo puedo llamar al voto y yo llamo al voto como ciudadano también mis derechos constitucionales me amparan para decir yo quiero o te pido o te sugiero que no votes donde si es un delito conforme nuestra ley es obstruir a que Roberto Curni como seguramente va a ir a votar o no va a ir a votar que yo te obstruya a vos y te diga no votes o te obligue y te amarre para decir por quien vas a votar eso si es un delito que no es lo que estamos viendo no hay que confundir no hay que confundir la presión la presión psicológica subordinada que puedas tener es como que yo le diga a personas que son empleados de alguna de mis empresas ve usted va a ir a la fuerza a votar y va a votar por este eso es un delito o le diga yo usted no vaya a votar porque nosotros que es su jefe yo soy de un partido político y dije que va yo he dicho en la televisión que no vamos a votar y que hay que atenerse y usted no va a ir a votar y si usted vota lo reprimo ese es un delito también o sea yo puedo decir que me abstengo y te pido que te abstenga y no es la elección le pongo el ejemplo don Fonor o que ande con una manta aquí o sea una como se dice usted que es cocinero con un delantal un delantal de cocinero ah bueno también si mi hermano ahí me encanta la cocina y dice si vas a votar esos chanchos entonces ya está descalificando pero eso ya es parte de la cultura eso es feo pero si estamos hablando de ilegal no es ilegal lo que sería ilegal en lo que está planteando Fonor y esto hay que dejarlo bien claro es que si el lunes a alguien lo corren por llevar el dedo manchado es ilegal y si lo corren a alguien por no llevarlo manchado también es ilegal ese es el momento en que todo este tema de la abstención tomaría un carácter legal o ilegal ahora voy al aspecto técnico Roberto comentar la participación es muy abierto pero si el lunes se le castiga a alguien por votar o no votar eso si sería ya reñido con la ley electoral lo que hay que considerar en el tema de los delitos electorales nuevamente como observadores es que el artículo 145 deja bien claro que son dos años de cárcel y pérdida de cantura de la candidatura para la que esté inscrito a aquellos que utilicen oficinas públicas para hacer propaganda otro caso muy sonado en las elecciones nicaragüenses a la que ya no los hemos acostumbrado y al electorado parece importarle muy poco pero que es una ruptura muy clara de la ley ya no del campo de las opiniones de las realidades de los mecanismos de la ley pero quiero plantear otra cosa en base a la abstención la abstención no va a ser una carta de presentación política yo veo ese movimiento de abstención como la manera de mantenerse activo en la oposición intraparlamentaria y no participativa en la boleta eso es todo pero no es una carta de presentación y afortunadamente Roberto han dado en los últimos años en muchas observaciones puedo decir la abstención fue del 40% entonces y está dentro del estándar el estándar mundial en estadística es el 33% y en Centroamérica no recuerdo otra medida Roberto hace 3 o 4 procesos electorales municipales en Guatemala llegó a la participación en una elección municipal al 17% y fue válida te voy a decir que también no la aplaudieron ¿verdad? oírle ese número porque después tenés que pensar llegó el 40% y de eso un partido logró el 20% es decir el gobierno que tenés lo escogieron dos de cada ocho los otros ocho o no votaron por él o votaron por otro o no votaron y eso dentro de nuestros esquemas ya internacionales hoy por hoy es aceptable lo que te repito que no es aceptable dentro de un proceso electoral más que el número de abstención es que el Estado y sus instituciones activamente cercenen espacios de participación a eso voy ahora porque hablábamos vos decías lo del Pli y el hecho de que legalmente y en términos si querés de sudar la camiseta Venancio y Reyes pudiera ser visto como que fue legal y fue un premio a sus esfuerzos sin embargo no se trata de eso se trata de que en un país lo que tenés que hacer es espacio donde se pueden formar partidos políticos o donde tener la democracia interna y en esos dos acápites estamos bastante mal si hay que ver los transbastidores que no conocemos o no difundimos y hay que admitirlo con valentía con ciudismo y sinceridad tenemos que buscar una mejora en la calidad de nuestro proceso electoral y nuestras normas jurídicas electorales no la constitución como vos señalabas yo no creo que hay que reformar en la constitución es más en algunos aspectos somos avanzados es como buscamos los mecanismos y los procedimientos electorales que ahí si no no tuvimos el tiempo para hoy día para decir el procedimiento electoral pero lo que es importante es lo que estamos ahorita y hay que ver hacia el futuro porque este proceso electoral inclusive legalmente no podemos decirlo como han expresado de manera irresponsable alguna gente este fraude electoral y en la técnica y en el profesionalismo electoral el fraude se expresa o se manifiesta si hubo o no no si va a haber o no va a haber lo que se puede hablar y Roberto lo ha dicho desde su perspectiva y su capacidad profesional es irregularidades que se van presentando que te pueden conducir pero vos no puedes declarar el fraude no hay otro adjetivo verdad por ejemplo si a ver supongamos si una cosa intencionalmente deja de comportarse y de ser lo que debe de ser entonces que ya va más acuerdo a la definición por ejemplo de farsa dentro del diccionario de la lengua académica española tenés un mejor argumento para no decretarlo si puedes tirar las dos palabras la liturgia pues vamos a la liturgia pues pecados pecados veniales y pecados mortales si afortunadamente Roberto no está en ninguno no bueno no pecador hasta la pared del frente y no a mucha honra pero sin con cierta sinceridad lo que vos planteabas no llegar a la parte final de previo no decir ya es es decir si querés ser por ejemplo obviamente diferentes actores están en diferentes grados obligados a hablar con precisión los abogados tenemos y aquí estamos todos nadie se pisa la manguera entre estos bomberos sabemos que las palabras cuidadosas y precisamente escondidas escogidas el slip freudiano que se metió ahí las palabras cuidadosas y precisamente escogidas son las herramientas de nuestro trabajo esas no son las herramientas de otros actores en los procesos electorales entonces cuando andás haciendo proselitismo la exageración la amenaza el meter en miedo en las elecciones de los Estados Unidos ve que si viene este va a andar con el botón nuclear en la mano y ya sabemos que es un loco y ve a la otra las bolsas de valores se les dispararon se te arman todo ese tipo de cosas y es parte de la campaña entonces que un partido diga ve yo no voy a aceptar si cree que eso le gana voto puede decirlo ve yo voy a salir aunque me hagan trampa también puede decirlo está dentro de la libertad uno decir no participo porque es fraude o porque es farsa también está en su derecho si ya nos metemos a los diccionarios lo que ocurre señalado aquí por el doctor es cierto lo que el diccionario te señala como fraude es más compaginado con lo que ocurrió en el 2008 violaciones a la voluntad popular expresada te dicen que es 8 y el número es 9 te dicen que ganó la alcaldía A y la gente votó por B y como te digo ya no es de opinión es con los datos oficiales en la mano este fenómeno a mi si nos queremos entrar lingüístico la palabra farsa no alcanzaría sobre todo porque ni siquiera se ha dado al día de las elecciones para ver si los ciudadanos completan una especie de migración hacia otras opciones todo lo que falta por ver el día de las elecciones lo que si tiene un espacio dentro de la Real Academia Española es que todas estas distorsiones promovidas desde el Estado te hacen pensar que las elecciones no cumplen con muchos principios de su propia ley electoral y de principios electorales mínimos aceptados en todas partes del mundo y por lo tanto llamar las elecciones no están a la altura de esa palabra que implica que son libres honestas y con árbitros imparciales y observadas y con fiscales y con datos publicados junta por junta y sin cedular a través del partido y sin cercenar partidos políticos etcétera etcétera entonces la palabrita farsa a mi personalmente me parece extrema pero te repito aparte de que cada cual la puede llamar a su modo como abogado creo que tiene un mejor espacio para argumentarse que lo de la palabra fraude vamos a hacer una pausa y cuando regresemos porque eso es parte de lo que dijo ese resumen final son parte de los hallazgos que ustedes hicieron con este consorcio que crearon de panorama electoral luego de los mensajes rápidamente que es lo que van a hacer y después algo porque aquí creo que no sé quien fue el que dijo en los medios de comunicación el único que ha estado con Almagro después de que iniciaron las pláticas es Roberto Curnes lo pusieron sentado en un en un evento donde estaba Almagro para que después nos cuente cómo puede iniciarse ese proceso de negociación vamos a los mensajes y regresamos a este observatorio electoral la plática técnico en diseño y producción de moda la universidad humanista está ubicada en Jinotepe frente al parque universitario en Managua del comisariato policial Plaza El Sol cinco cuadras al norte y ahora estamos en Rivas pregunte por nuestro programa de becas nosotros tratamos de mantener aranceles populares pero con calidad académica somos el presente del futuro de la universidad de los ¡Gracias! No construyas su vivienda o negocio bajo las líneas eléctricas, es un riesgo permanente. Si estás trabajando sobre techos, identifique las líneas eléctricas próximas y evítalas. Si encuentras una situación de peligro, reportala a las líneas de emergencia. 125 o 135 Diz Norte Diz Sur está a tu servicio. Energía segura, salva vidas. Un mensaje de Diz Norte Diz Sur. Avanzamos con energía. Informado, enviando noticias al 2300 y recibe directamente en tu celular todo el acontecer nacional e internacional. Noticias al 2300. Costo por mensaje 0.17 centavos dólar. Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN23 con programación informativa. Estamos en este Observatorio Electoral del Canal de Noticias de Nicaragua a propósito de las elecciones generales de Nicaragua en el 2016, que serán este 6 de noviembre. Agradecemos a los que nos van a estar sintonizando. Y nos están sintonizando desde allá en Ticavisión, allá en Costa Rica, a los que nos ven a través de nuestra página web, que estamos en línea las 24 horas del día. Entonces, ya en esta parte final, esta primera parte con don Roberto Curnay, director del Comité Cívico de Ticca y Transparencia, y Fanora Vendaño Sosa en su calidad de analista político. El tema de la OEA, de pronto así, como apareció una sentencia sobre el Pli, que no la esperaban, algunos apostaban que no se iba a dar, y apareció, también nadie apostaba a que iba a aparecer la OEA en Nicaragua, en un momento, tampoco la NICAD, o sea, son acciones y reacciones, diríamos, causa y efecto. Cuéntenos un poco el tema de la Organización de Estados Americanos en la actualidad de cara a un proceso de facilitación, de la solución del entuerto que pueda darse, independientemente de los resultados electorales, que se dé en este 6 de noviembre. Porque, según entiendo, decía aquel amigo suyo español, que vino jefe de misión, creo que en el 2008 o 2011, Luis Núñez, de la OEA Europea. Doble rasero, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces, aquí hay un doble rasero. Unas pláticas que ya iniciaron con el gobierno, que son en el nivel de Estado y con la confidencialidad debida, y otras que son las que públicamente se están dando. Entonces, un día dijo, posteó el señor Almagro, elecciones ni 2016, y entonces, aparecen a las elecciones, y después, no, no vamos como observadores electorales, pero vamos el día de las elecciones. Yo lo único que se me ocurrió, tuitearé, entonces, por favor, colega, no les pregunten que vienen ciegos, mudos y sordos, durante estos días. ¿Cómo ve este tema? Voy a tocar eso por último, lo que significa, pues, que la OEA venga para los días electorales, que para mí no es nada más que un asunto de crear buen clima para la plática, y una cuestión muy diplomática, y punto más allá del efecto negativo que puede tener algunos sectores que hubiera preferido que la OEA venga machete en mano y de otro modo. Pero, déjame concatenar varios eventos. El NICA Act, te dicen todos los analistas, que viene, que es asunto de tiempo, para que, o el Senado lo vea ahorita, si las elecciones no los dejan muy traumados, o más probablemente, ocurra el año que viene. Por su naturaleza, porque ya de hecho, aprobado en la primera cámara, te dice poco más o menos cómo funciona. Funciona como una ley que conocemos muy bien. Es una ley tipo waiver, como la de la propiedad. Y de hecho, contiene las mismas amenazas que contenía la ley de la propiedad, la ley Helms-Burton, que era la ley de la propiedad. ¿Qué es lo que dice? Vamos a hacer un montón de cosas que apuntan a desbarrancar. La economía, si vos no solucionás el tema de la propiedad en Nicaragua. Pero anualmente, el gobierno, el Ejecutivo, dice si el país se va moviendo satisfactoriamente a solucionarlo. Entonces nos volamos 20 años con una ley que decía vienen sanciones de corte económico al país, pero nunca se aplicaron porque todos los años el Ejecutivo entregaba la dispensa, que es la traducción del waiver, a Nicaragua. La de la propiedad estaba fácil porque daba la dispensa basada en dos cosas muy fácilmente medibles y corroborables. ¿Cuántos casos resolviste? ¿Cuántas indemnizaciones pagaste? Al final de año, si había suficientes casos, necesitabas más que lo suficiente, por eso es que te podía volar 20 años resolviéndolo, tenías que resolver una X cantidad de casos e indemnizar una X cantidad de gente y entonces la dispensa pasaba a ser casi automática. Con la primera te dabas cuenta ya cuántos casos necesitabas y cuánta plata debías de pagar para que no se te aplicaran las sanciones de manera que ahí estuvieron. Pudieron haber ocurrido en cualquier momento, no ocurrieron nunca por la dispensa anual. Esta ley vendría con esa misma circunstancia, pero con un problema. Ya no tenés algo tan fácil de medir como casos resueltos y dineros pagados a reclamantes, ahora es cómo has avanzado en materia electoral. Entonces, ahí es donde entra la OEA y por cierto, por eso es que entra la OEA y no ese grupito parecidón que armó Chávez y yo sinceramente no sé si se lo llevó a la tumba. Una especie de organización de Estado americano pero de corte alba. ¿Por qué no es ese organismo? Porque si ese organismo dice fueron buenos los pasos, el Departamento de Estado y el Ejecutivo de los Estados Unidos no le daría validez a el país si se ha movido correctamente en materia electoral. La OEA sí tiene esa potestad. No es que esté escrita en la ley, pero cuando los Estados Unidos se confronten con bueno, se aplican las sanciones sí o no basado en que si Nicaragua avanzó en su tema electoral porque así está más o menos su tema institucional político pero particularmente electoral esa valoración de la OEA. Y por eso el mismo Estado nicaragüense en vez de decirle no los invito como sinvergüenza y le vamos a hacer juicio político al Magro para sacarlo encuentra que esa es una salida para que Nicaragua que parece que va a pasar e incluso diríamos que el hecho de que haya propiciado el diálogo con la OEA va a envalentonar porque dicen fíjate aún sin pasar ya está teniendo efectos positivos. Entonces eso lo hace más probable. La OEA el gobierno de Nicaragua están ubicando que a través de sus pláticas hacen lo que se llama una hoja de ruta. Una hoja de ruta es cómo llegar de aquí a un sistema llamemos por decirlo en Muinica Pijud que hace este año que hace el próximo que hace más adelante. Por ejemplo a nosotros nos tocó cosas de la vida trabajar una OEA sobre el tema de una hoja de ruta en Birmania. Allá tenía que el gobierno pasa a hacer elecciones y lo primero que hace es otorgarse el 30% de los asientos en el Congreso para sus militares y a la ANSU QI ganadora del Nobel le plantean qué decir sobre esto la señora muy sabiamente dice ok yo te legitimo esa barbaridad si hacemos una hoja de ruta como las próximas elecciones si van a ser competitivas de hecho prácticamente su partido la gana en estas siguientes elecciones. El tema de la hoja de ruta es algo que te lleva y te permite medir a lo largo del camino. ¿Qué es lo que uno esperaría de la OEA que de paso aparte de ser una especie o estar trabajando para convertirse en un fiel de la balanza o por lo menos en un insumo poderoso para el Departamento de Estado y el Ejecutivo de los Estados Unidos que es lo que está tratando de hacer también la OEA que la hace diferente como observador también tiene su señalamiento sobre lo que está mal en las elecciones entonces no tiene que venir a tomar la temperatura e inventar el agua tibia no aquí está lo que los observadores han dicho que está mal hagamos una hoja de ruta de cómo corregimos todo esto fácilmente vos lo podés ver como la ley NICA no te la quitas si parás las elecciones municipales el gobierno no tiene ningún incentivo en parar las elecciones perdón en parar estas presidenciales el gobierno no tiene ningún incentivo si vos ahorita parás las presidenciales no parás el NICA entonces ¿para qué vas a entregar algo a cambio de nada? el gobierno muy sabiamente está negociando algo por algo no entregar de valija unas nuevas elecciones cuando eso ni siquiera te quita la amenaza entonces sabiendo que eso viene bajo esta circunstancia ¿qué es lo que podemos esperar? creo que podemos esperar que la OEA va a venir a decir mira ve la hoja de ruta comienza con y termina incluso con lo que hemos señalamiento nosotros y otros observadores han señalado como los problemas ¿qué es lo primero que podemos cumplir de cara a las elecciones municipales? todo lo que no necesite reforma la ley todo lo que signifique más bien cumplir la ley ¿qué significa esto? fiscales para todo mundo copias del acta para todo mundo observación plena invitado todo mundo todo el que quiere correr corre se publican los resultados junta por junta tener resultados auditables todo empezás a cumplir cosas como esa si la ley dice que no hay campaña en las escuelas pues no hagas campaña en las escuelas y tenés todo eso ¿para qué? para que ya para las municipales vos vas a haber regresado a las condiciones electorales del 2006 que por lo menos sin ser perfectas ya eran pasaban el rasero esas aquellas y las primeras que se eligieron Ortega cumplieron con que todo mundo dijo son libres y justas con lo que eso significa en este mundo que es que no son perfectas pero cumplen con más o menos si corrió el que quiso se pelearon y se dividieron los que quieren etcétera entonces eso parece una cosa muy probable ojo la observación es bien importante perdonen que me pongo un poquito sofisticado la observación funciona con con el principio de Heisenberg de la física cuántica la ley de la incertidumbre que le llaman ¿qué es esto? el hecho de observar un fenómeno le cambia a su naturaleza aquello que observas ya no es lo que hubiera lo que hubiera pasado si no lo observaba es como cuando encendes la luz se desaparece en la cucaracha si no ha habido luz otra cosa hubiera pasado entonces ves el carácter de que la observación calificada y ya no la observación que solo invitaste sino cuyo reporte te interesa mucho porque activa o desactiva la bomba nuclear a tu economía va a ser una observación muy incidente como mínimo la OEA estará aquí desde el principio invitada y podremos tener que ese tipo de cosas como sacar partidos con la gulellada no permitirle correr a este no dar actas no hacer que cueste que acreditar fiscales sacarlo a la hora de los contenidos toda esa cosa que es la que primero empezó a meter en problemas más votos que votantes todas esas cosas desaparecen casi por arte de magia para las elecciones municipales del próximo año y eso compra ese primer año de que ley ni o ley ni pasando o no no se activa y después verás que otras cosas tienen que ocurrir en el futuro que tal vez dentro de ese esquema dado que uno de los temas esenciales señalados por los observadores es la falta de neutralidad e imparcialidad del aparato electoral bueno probablemente el periodo se le vence a todo mundo en el 2018 después de las elecciones ese es un pequeño espacio posterior si de paso también se negocia que alguien se le manda de embajador a algún lado para empezar a refrescar y pluralizar el consejo electoral eso es hipego pero yo creo que para las elecciones municipales es casi de cajón que se va a lograr que Nicaragua no le pase la desgracia de las sanciones económicas y que recupere un aparato electoral de una forma muy veloz para unas condiciones que estaban por lo menos reconocidas por casi todos los actores en el 2006 eso jóvenes me parece una excelente perspectiva una excelente noticia normalmente en Nicaragua no salimos de estos problemas con esta velocidad ni de esta manera pacífica y eso para mí es una solución a la que todos debemos de apuntar con optimismo más allá de que la oposición te dirá no que cancelen estas elecciones pero eso son cosas que los partidos tienen que hacer creo que hay un espacio muy positivo para esperar buenos frutos y verlo de buena manera este día con la OEA la observación electoral comienza a partir de ahora diríamos si hay elementos que de los resultados que ocurran este 6 de noviembre si excepto que no habrá un informe de la OEA su venida se podrá ver feo porque vos dirás chocho vinieron tres tipos a montarse en el helicóptero para donde lo llevara el magistrado Rivas pero el ejercicio es iniciar con un buen pie vamos a tener informe es más tenemos escrito que si no llegamos a un acuerdo cada cual publique el suyo puchica si Nicaragua termina en una situación en que la OEA publique el suyo por aparte ya sabemos cuáles son el de la OEA dirá Nicaragua no quiso componer nada el de Nicaragua tendrá que ir a decir ah vinieron de imperialistas eso te saca la ley Nica y te la pone en la cabeza inmediatamente entonces hay prácticamente aunque pareciera que el gobierno tiene muchísimo espacio para la maniobra y ojo Daniel se ha comido pescado más grande que este entonces también este es el espacio para que la negociación no se logre en cosas básicas pero en general está un magnífico espacio para que tengamos condiciones muy aceptables tan pronto como en las próximas elecciones su comentario final don Fonor que ya estamos casi con el tiempo yo considero que la OEA es una buena oportunidad para el país para ir avanzando en la cultura democrática y si creo que nuestro país en ese proceso a veces en algunos momentos pedregoso pero se ha avanzado y las consultas observaciones que puede hacer la OEA siempre van a ser bastante positivas porque también se está de una u otra manera alimentando la OEA con bastante respeto y se en los últimos meses se ha visto pues también que la OEA ha entrado en una dinámica de buena coordinación con los países hace seis meses la OEA y Nicaragua no podían tener muchas similitudes ahora sí y también creo que tiene que haber una voluntad política del Estado de Nicaragua de los actores políticos en Nicaragua y también de los que componen la alianza con el FSLN eso es importante también que tienen que ser actores que estén hablando al oído que estén diciendo y dando sus aportes de manera beligerante porque eso es lo importante cuando sos aliado es decir qué cosas debemos de componer y en qué cosas debemos de avanzar Entendido un honor y le agradezco a don Roberto que haya estado aquí con nosotros ustedes dando como siempre sus elementos teóricos y de observación sobre este tema muchas gracias muy amables sobre todo por los comentarios de ustedes muy halagadores es importante señalar que representamos a una organización y en la medida que hay algo interesante que decir es un fruto de un trabajo colectivo que en este caso incluso es un consorcio muchas organizaciones 500 observadores y muchas cosas muy bonitas que en otro momento las podremos elaborar más hablando de bonito y muchos jóvenes que están participando con ustedes yo creo que ya estaban solo los viejos pero ya parece que también se renovaron muchos jóvenes que están en el comité cívico vamos a tener chance de hablarlo según me contaba vamos a estar platicando en este observatorio y vamos mucho tiempo aire como para entrar en detalles de todo lo bonito y rescatable que merece ser hablado gracias don Roberto gracias don Fonor le agradezco habernos acompañado en este primer observatorio electoral del canal de noticias de Nicaragua continúen con la programación regular de Nicaragua de Nicaragua Transmitiendo desde sus estudios centrales en Managua, estás viendo CDNN23 con programación informativa.